¿Quién te se la sabe o no se la sabe? Hoy voy, voy a ser de olvidar El pelo te saltaré De la emisora con tu cuerpo Que tú me desplazaré Quiero conocer a la quinceañera, déjame un regalo Le voy a regar, feliz cumpleaños ¿Cómo estás? Moda, moda, de 9 Con la música que sabe moda 97.3 ¿Qué tal? ¿Cómo estás chicas y muchachos? Los saluda Calonchito, Calonchito ¿Qué? ¿Quién más? Los saluda Calonchito para invitarlos Y decirles que si quieren el mejor tono Luces, sonido y la animación de Calonchito No se olviden Fiestasenlima.com Lo mejor es fiestas, entretenimiento Si tú tienes un tono, ahí estaremos Y de paso, me contratan para ir a animar tu fiesta Fiestasenlima.com